La mosca en la parte se va huyendo Siento el amor aquí sin tener franquicia Con hijito solo, yo te amo todo La mosca en la parte se va huyendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo le pido que te vayas de aquí, que vayas de aquí. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. Ay Dios, yo le pido el sol que me deje de ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!